El Rey de Israel Samuel, debes ir a Belén. Ve a un gir al que yo he elegido. ¡Somos descendientes de Judá! ¡Somos hijos del valor! ¡Hijos de la fuerza! ¡Fuerza no sólo para cortar leña! ¡Esperen! En cuanto el Señor nos llame, cabalgaremos por el mundo, denseremos al enemigo y levantaremos la bandera. ¡Somos de la victoria! ¡Yo también! Eliab, ¿oíste lo que dice la gente? ¿Qué dicen? Dicen que el Rey Saúl fue acusado de arrogancia por el profeta Samuel. Entonces Dios también lo abandonó. Si Dios no está con nuestro Rey, ¿qué será de nosotros? ¡Vaya, vaya! Se preocupan todo el día por nada. Dios no abandonará a su pueblo. Nos guiará con sus manos fuertes y leales. ¡Hijos, nacen está lista! ¡Jos míos! ¡Jos míos! ¡Jos míos! ¡Jos míos! ¡Jos míos! ¡Data de California! ¡No! ¿Cuándo dejarán de actuar como niños? ¡Deberían avergonzarse! Somos el clan de Judá, los descendientes elegidos de Abraham Como Jacobo lo dijo, algún día el rey de Israel saldrá de entre los hijos de Judá, de sus hijos Así que actúen apropiadamente y recuerden, dignidad y orden Somos descendientes de Judá Y recuerden siempre, dignidad y orden El orden es obediencia Segundo trae agua Tercero, agua Agua ¿Por qué tengo que ser el último? Vayan a cuidar a las ovejas Enseguida padre, vigilaremos a las ovejas Recuerden, orden y dignidad Segundo, las ovejas Tercero, las ovejas Las ovejas Está bien, está bien, está bien, está bien De todas formas tendré que ir yo Adiós Iré a cuidar a las ovejas No, you're my shepherd I shall not be in one You'll make me lie down in green passion You'll make me lie down in green passion You'll make me lie down in green passion You'll make me lie down in the green passion Samuel, el profeta No te preocupes Vine a ver a tu hijo A mi hijo David, David, ¿dónde estás? David, ¿dónde estás? Aquí estoy Nuestro padre quiere que vayas enseguida David Padre Arrodíllate, David Él es el profeta, Samuel Y a tus otros siete hijos Pero el Señor no me permitió ungir a ninguno de ellos Este niño Es a quien Dios ha elegido Él recibirá el ungimiento Dios mi Señor He realizado el ungimiento Según tu voluntad Bendice a David Y protégelo No dejen que nadie sepa de esto Porque Saúl Tratará de lastimar a este niño Y ataca Ataca Bloquea 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 Ay, princesa ¿Por qué pierdes el tiempo con espadas? ¿Qué hay de las muñecas y los vestidos lindos? Creo que es bueno que sea tan segura e independiente Pero una princesa Pero una princesa debe tener gracia y elegancia Muy bien Jonathan, quiero un combate de verdad ¡Aquí voy! ¡Me esquivaste! ¡Ya verás! Michael, ¿dónde estás? Oh, no ¿La princesa dónde está? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¡Estoy aquí! Mi dulce hermana Temía que Miriam te hubiera lastimado ¡Sigue! ¿Segura que estás bien, Michael? ¡Esta vez te ganaré! ¡Ya! De acuerdo ¿Estás lista? Príncipe Jonathan Tengo que decirle Otra vez ¡Estoy lista! ¡Ataca! ¡No te vayas! ¡Jonathan! ¡Quédate! ¡Jonathan! ¡Jonathan! Muy bien, princesa Mical Yo puedo jugar ¡No! ¡Yo quiero jugar con Jonathan! ¡Jonathan! ¡Padre! ¡Cálmate, padre! ¡Me maldijeron! ¡Pero nadie tomará este trono! ¡Este lugar es mío! ¡Mío! ¡Padre! ¡Aléjate! ¡Yo soy el rey! ¡Yo soy el rey! Un espíritu del mal ha molestado al rey Contrata a un buen músico que toque el arpa Eso alejará el mal ¿Un músico? ¡Yo te tocaré el arpa! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Escuché que hay un niño en Belén es hijo de Gesé es un gran arpista se llama David ¿David? ¿David? ¿Quién es? ¿No puede ser mejor que yo? ¿Quién es David? ¿Es más lindo que yo? ¿Es más listo? ¿Es más lindo? ¿Es más lindo? ¡Oh, sí! She guides me in the path of righteousness For His main place Even though I walk ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Padre, ¿ahora cómo te sientes? Mucho mejor. Tu nombre. Dime, ¿cuál es tu nombre? David. Mientras cantaba el espíritu del mal se fue. Me pregunto si le permitirías quedarse. Quédate en el palacio. Ven conmigo, David. Te mostraré tu alcoba. ¡Nadie robará mi trono! Entra, esta es tu alcoba. ¿Mi alcoba? ¿Solo para mí? Por supuesto. Ya es tarde. Descansa. ¡Qué bien! ¡Al fin! ¡Mi propia alcoba! Sí, sí, sí. Apenas ayer los ocho dormíamos apretados en una cama. Empujando, bromeando, cayendo. Pero hoy tengo mi propia alcoba. Y es más grande que la de mi casa. ¡Mi alcoba! ¡Mi alcoba! ¡Puedo hacer besos! ¡Ven y nadie me dirá que la limpie! ¡Hola! ¡Canta de una forma impresionante! ¡Hazlo otra vez! ¿Qué? ¿Cuál canción? La que tú quieras. Tal vez la que acabas de cantar. ¡Hazlo, hazlo! Tal vez necesitas tiempo para estar listo. ¡Ya me callaré! ¡Hazlo otra vez! ¡Hazlo otra vez! ¡Gracias! ¡Sensacional! ¡Eres muy bueno! ¿Cómo haces para cantar así? ¡Pobre! ¡Parece el ratón mojado! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Princesa! ¡Estás bien! ¡Oh! ¡Te vas a enfermar! ¡Princesa! Perdona, no sabía que eras la princesa. ¡Mírate! ¡Estás mojado como un pequeño ratón! Fue muy divertido, pero ya me tengo que ir. Necesito tomar mi siesta. ¡Gracias por la canción! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡El ejército de filisteos está listo para atacar! ¡Los filisteos! ¡Avisen al ejército enseguida! ¡Todos los soldados al Valle de Elar! ¡Toma la lanza del rey y corre tras él! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿A dónde crees que vas? ¿No lo ves? Los filisteos nos invaden. ¿Pero a dónde vas? ¡Voy a la guerra! ¡Soy el ayudante del rey! Si quieres que te cante otra vez, tendrás que esperar. Ya me voy. ¡Adiós! ¡Qué estúpido! ¡Cree que la guerra es como un juego! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Temen a un solo hombre! ¡Ja, ja, 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 ja! Envíen a su campeón para una pelea de hombre a hombre conmigo si me vence. Aunque sabemos que no podrá, nosotros seremos sus esclavos. Y si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Solo uno. ¿Quién va a ir a callarlo? ¡Soldados! ¿Hay alguno entre ustedes? ¿Alguno que pueda callar a Goliat? Si lo hacen, les daré tesoros que no podrán contar. Y a mi hija como su esposa. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Al que llaman, su Dios! ¡Está muerto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Su Alteza, yo pelearé. ¿No eres demasiado joven? El señor me protegerá de la mano de la bestia filistea. ¡Puede sí! ¡Tu reto fue respondido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es lo mejor que tienen! ¡Pobre niño! ¡Te cortaré a la mitad! ¡Te alimentaré a las aves! ¡Tú confías en su espada! ¡Yo vengo en nombre del Dios y Señor de todos! ¡No! ¡Ijos de Israel! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Logramos la victoria! ¡Derrotamos a los finisteros! ¡Dime, David! ¿Es cierto que peleaste contra el gigante y ganaste? ¡Se honesto! ¡Sí! ¡Mientes! ¿Cómo un niño como tú puede vencer a un gigante? ¡Admítelo! ¿Qué tú busaste? ¡Dime! ¿No tienes fe en tu esposo? ¿Esposo? ¿Quién? ¿Tú? ¿Sí? ¡Yo! ¡No! ¡Jamás! ¡No me casaré con un pastor! ¡Nical! ¿Qué estás haciendo? ¡David está bromeando y dice que vamos a casarnos! ¿Eso es lo que dijo? ¡Dile! ¡Dile que una princesa no se casa con un plebeyo! ¡Mi dulce princesa y el niño plebeyo! ¡Pero es cierto! Nuestro padre prometió entregarte en matrimonio a aquel que venciera a Goliat. ¿Y eso hizo David? ¿Papi? Una promesa es una promesa. Pero ahora no. Aún son muy jóvenes. serás la esposa de David. ¡No puede ser tan malo! ¡Es muy agradable! Puede cantar para mí. También sabe pelear. Podría tenerlo como mi gordo de espaldas. Desde ahora, David estará al mando de la defensa militar contra los filisteos. ¡No! ¡No! ¡Oja! ¡No! ¡No! ¡No, David! ¡No, David! ¡No, David! ¡No, David! ¡No, David! ¡No, David! Señor, David volvió a ganarle a los filisteos. Desde que pusiste a David a cargo de la defensa, hemos estado a salvo de los invasores. Hola David, Raúl mató a miles Y tú has matado a decenas de miles Yo a miles, y David a decenas de miles Así que mis propios súbditos lo consideran superior a mí ¿Qué harán después? ¿Derrocarme y poner a David en mi lugar? Padre, ¿sabes que tu súbdito más leal es David? ¿Su anteza? Traje dos mil prisioneros y sus riquezas Mire, todo esto es suyo ¡No! 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 ¿Qué sucede? Estaba, estaba probando los reflejos de mi mejor guerrero Y fue algo impresionante Estoy muy cansado Ya te puedes ir También debes estar cansado, ven, te acompañaré Alguien te está esperando en el jardín, ve a saludar Dios mío, los celos aconsejan con odio el corazón de mi padre para ir a David ¿Por qué pasa esto? Bueno, princesa, ya no eres una niña pequeña Recuerda la gracia y la elegancia En especial frente a ese joven ¿Sí? Sí, Miriam No olvides de estar erguida De acuerdo ¡Oh! ¡El héroe regresó! ¡Oh! 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 Mical ¿Cómo estás? Oí la noticia Otra gran victoria Y no hubo ningún truco ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios del cielo! Veamos si nuestro héroe se ganó su fama Es mi fama tan solo un montón de trucos Si es así, no podría saberlo, mi héroe ¡Oh! 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 Si no regresa mañana, iré a vengarlo. Dios de la rectitud, protege a mi hermano, señor. Hay más de doscientos soldados ahí. Primero los dividiré. ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Pilisteos! ¡Es un ataque! ¡Prepárense para luchar! ¿Dónde están? ¡No! ¡Día uno, corre por ahí! ¡Están aquí! ¡Encuéntrenlos! ¡Sí, señor! ¡Corre! ¡Es solo un hombre contra nosotros! ¡Encuéntrenlo! ¡Ahí! ¡Es el israelita! ¡Está por ahí! ¡No! ¡Díganlo! ¡Esta flecha es del ejército israelita! ¡Ascende! ¡Y atrás! ¡Estoy rodeado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y mi fortaleza! ¡Protézenme! ¡Vámonos! ¡Estoy rodeado! ¡Ya que ven! ¡No! ¡Estoy rodeado! ¡Bien! ¡Esta flecha! ¡No! ¡Esta flecha! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! No dejaré que derrames la sangre de un israelita ¡Princesa, princesa! ¡David regresó! Su Alteza, traje el precio que puso por Mikal Aquí están los anillos de cien soldados filisteos Alteza, son anillos de los filisteos Ahora me da su bendición para casarme con Mikal ¡Hay que matarlo! ¡Está tratando de tomar mi reino! ¿Qué están esperando? ¡Mátenlo! ¡Corre, David! ¡Corre! ¡No lo dejen ir! Por favor, padre, David, goza del favor de Dios ¿Vas a oponerte a nuestro señor? ¡Abner! ¡Ves a él! Por fin, nuestra hermosa, hermosa princesa Se casará con David Un valiente guerrero Nuestra hermosa, hermosa princesa ¿David? ¿Qué pasa? Tu padre trata de matarme ¿Mi padre? ¿Matarte? ¿Por qué? Yo no lo sé ¡Deprisa! ¡Cierra la puerta! ¡Deprisa! ¡Sí, princesa! David, ¿qué es lo que nos está pasando? No, lo sé ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? Dios, están a punto de derribar la puerta No, David, escapa En cuanto Abner entre, no me dejará detenerlo Mikal David ¡Derríbenla! ¡Miren! ¡David está en el techo! ¡Es él! No lo encontramos, señor No pudo haber escapado de la ciudad ¡Vigilen la entrada! ¡Papá! ¿Por qué estás haciendo esto, papá? ¿Qué te ha hecho? ¿Tú amas a David más que a tu propio padre? ¿Dejarías que me matara para que tomara mi reino? ¡No hablas en serio! ¡Este es mi trono! ¡Mi corona! ¡Mi reino! ¡Nadie se llevará lo que es mío! ¡Ni siquiera tú! Mikal ¡Mi hija! ¿Estás bien? ¡No la toques! ¡No tienes derecho, padre! David Hay muchos soldados en la puerta ¿Cómo podré escapar? ¡Suscríbete! David, príncipe Jonathan. Adiós, David. David, esta posa no es algo. Jonathan, ¿qué ha hecho para merecer esto? ¿Qué ha hecho David? David, esto no puede estar pasando. David, ¿qué ha hecho? David, ¿qué ha hecho? David, ¿qué ha hecho? General, ¿a qué debemos tu visita? No he comido en tres días. Por favor, hay comida. Oh, solo tenemos el pan de los sacrificios. Toma un poco de él. Gracias. Un general debe tener un arma. Esta espada perteneció a tu primer adversario, Goligat. ¿A dónde te diriges? Pues, ya que el rey Saúl quiere matarme, tendré que salir del país. El sacerdote Ahmeles le dio comida y un arma. Abner, quiero a Ahmeles y a todo su clan muertos. Ahmeles es un sacerdote de Dios. Ahmeles es un sacerdote de Dios. Cualquiera que ayude a mi enemigo es mi enemigo. Ejecútalos. Ejecútalos. El Señor les cobrará esto. El Señor les cobrará esto. Dime qué hacer. Dime qué hacer. Señor, muéna mi camino. Dime qué hacer. Dime mi fuerza para mantener mi cabeza en su plazo. En full faith of Your promises. Dime qué hacer. Dime qué hacer. Dime qué hacer. Dime qué hacer. Lord, show me the way Give me grace To keep my head up high And hold the faith of your promises All that's familiar with you I care for Now it's a long way Long way Still I trust in you To show your wonder Power and love Bring me to a complete dependence I see your name And let me know your heart And let me know your heart How many? How many? 20? 30? Ah, much more ¿Quiénes son? Los envió el rey Saúl Pues me encontraron ¡Vengan! Soy Eliab Eliab Mi hermano David Shaman Te buscamos cuando escuchamos lo que sucedió Alguien nos dijo que estabas aquí Y decidimos venir enseguida Mi rey, te ofrecemos nuestras vidas Eliab ¿Qué estás haciendo? Soy yo, tu hermano menor El profeta Samuel te ungió como el elegido de Dios en Israel Sí Sí Eres mi hermano Pero también eres mi rey El rey David Hermano Shaman ¡Rey David! 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 Nos reunimos 400 hombres para luchar contigo ¡Rey David! We are 400 lawyers We are 400 lawyers We are putting out our lives for you Our lives is your lives We are right for you Our lives is your lives We are 400 lawyers We are 400 lawyers ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Solo dilo y atacaremos al rey Saúl de inmediato. ¡Yo mismo mataré a Saúl! No. ¿Por qué? No importa qué me haya hecho. No debemos lastimar a alguien que fue ungido por Dios. Se dice que David reunió a cientos de soldados en el desierto de Sif y está formando un ejército. Bien, por fin se revela la verdad. Está formando un ejército contra mí. Abner, alista las tropas. Yo mismo las dirigiré hacia Sif. David, ¿dónde estás? No puedo verte. David, vine por ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una mujer? ¡Princesa Mikal! Creímos que eras un espía de Saúl. Son los soldados de David, ¿verdad? ¿Dónde están? Necesito verlos. Él está... David no puede verte. ¿Eres Elias? Sí, soy el hermano de David. Elias, te lo ruego. Por favor, debo hablar con David. ¡Vete a casa! Vine hasta aquí solo para ver a David. El rey Saúl quiere matar a mi hermano y tú eres su hija. Pero, amo a David. Tu amor sale sobrando. No dejarán de pelear hasta que David o Saúl mueran. No. David y yo... Nunca debieron conocerse. Vete, Mikal. Tu padre caerá de nuestra espada. No, no. ¡Gracias! 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 Pero... tengo que verla... Te seguí conociendo los riesgos y si vas a ir a ver a la princesa tendrás que matarme... Adige... ¡¡Michael!!! David, Saul y su ejército vienen hacia acá No podemos escondernos ¡Prepárense! Vaya, así que ahí se esconden ¡No dejen que ninguno se escape! ¡En especial, David! ¡No! ¡Será un evil! ¡No! ¡Escaparon! ¡Señor! ¡Mire! ¡Hay huellas de sus caballos! ¡Se fueron por allá! ¡Síganlos! ¡Que no escapen! ¡Llevamos horas! ¡Escaparon! ¡¿Qué?! ¡Son cientos! ¡No pudieron desaparecer! ¡Encuéntenlos! ¡Sí, señor! ¡Su majestad! ¡Se ve cansado! ¡Debería descansar! Sí, voy a descansar Sí, voy a descansar ¡David! ¡El señor trajo a tu enemigo a tus manos! ¡Aprovecha! ¡Ve! ¡Si lo dejas ir, lo lamentarás con tu vida! ¡Suéltame a ti evadir! ¡Ja! ¡Y desee! ¡Qué pasa! ¿Qué haces? Retrocedan Es una orden ¡Qué bien! Señor, debieron irse a otro lugar ¡Mi rey! ¿Por qué me persigues? ¿Qué no es David? ¡Eres un inútil! ¡Mira! ¡Esta tela es de tu túnica! ¡Pude haber tomado tu vida! ¿No ves que no tengo el deseo de lastimarte? ¡Vamos por él! ¡Málase la colina de Hachilá! ¡Que no escapen! ¡Atrápenlo! Señor, está muy oscuro No podremos encontrarlos ¿Por qué no acampamos y continuamos al amanecer? ¡No! Iré a la tienda de rey Saúl con Abisha Los demás, quédense aquí Abisha, sígueme Los demás, quédense aquí Abisha Abisha Aún es nuestro rey Abisha Abisha Abner ¡Despierta! ¿Quién dijo eso? ¿Quién me llamó? Abner Tú seguías durmiendo mientras tu amo estuvo en peligro ¿Esa no es razón suficiente para que te echen? ¿Cuándo estuve en peligro? ¡Voltea Abner! ¡Voltea Abner! ¡Encuentra la lanza y el jarrón de tu amo! ¿Mi lanza? ¡Mi jarrón! Mira rey Aquí están tu arma y tu jarrón En mis manos Entonces Entraste aquí mientras dormía Dios puso tu vida en mis manos de nuevo Pero yo no lastimé al rey que Dios surgió alguna vez Así como valoro tu vida Dios valora la mía Y me protegerá de todos los peligros Dios está con David El Señor con David Dios cuida a David Dios lo protege Dios me abandonó Alteza David ya está fuera de nuestro alcance Ya cruzó hacia la región de Siglaj en Gat Como ese es un territorio enemigo Ya no podemos seguir nuestra búsqueda David, querido David ¿Acaso también me extrañas de la forma en que yo te extraño? David ¿Cómo has estado, Mikal? Mikal Mikal Ya no te seguirá el rey Saúl Construyamos tu reino Una nación no puede tener dos reinos Y el legítimo rey de Israel es el rey Saúl Estuvimos ahí cuando el profeta Samuel te ungió como rey Sabes que el Señor ya abandonó a Saúl El verdadero rey de Israel eres tú Eres el único rey de Israel Me un machines Quavo Más Quizás Quavo Favo Tu ön Pod Quavo Quavo Es Quavo Chavo Vámon Tu Quavo Quavo ¡Guerra! ¡Guerra! David, el rey Akish está invadiendo Israel. Las tropas filisteas ya se dirigen al castillo del rey Saúl. Que todos se preparen para la batalla. ¿Batalla? ¿De qué lado estás? De Israel. ¿Sabes lo que dices? ¿Crees que Saúl te dará la bienvenida? Su primera reacción será lanzarse una flecha. Terminaremos peleando en contra de los israelitas. ¿Y entonces qué? Yo debería... Esta no es tu guerra. Es entre el rey Saúl y los filisteos. Es problema de Saúl. Si Dios lo sigue reconociendo como rey, le dará la victoria. Si no, obtendrá lo que merece. Son demasiados. Al menos hay diez de ellos por uno de los nuestros. ¡Samuel! ¡Tráigan a Samuel ante mí! Señor, el profeta Samuel murió hace cinco años. Sí, murió. Entonces, ¡un sacerdote! Debemos ofrecer un sacrificio a Dios para que nos ayude. Ya no hay sacerdote. ¿Qué? ¿Por qué? Los mataste cuando ayudaron a David a escapar hace unos años. Si están muertos. ¡Quiero a un mago que llame a los muertos! Padre, a Dios no le gustará eso. ¡Quiero al mago! ¡Eso es! ¡Oh! 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 ¡Es el profeta! ¡No! ¡No! ¡Profeta Samuel! Los filisteos formaron un ejército en mi contra. ¡Son demasiados! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Ayúdame, por favor! Dios te eligió para ser rey. Pero solo le has causado desgracia con tu orgullo. Él te entregará los filisteos mañana. Tú y tu hijo caerán de sus espadas. ¡Mañana! ¡Mañana! ¡No! ¡Ahí está, Raúl! ¡Ahí está, Raúl! ¡Ahí está, Raúl! Dios me ha olvidado ¿El rey Saúl murió? Esta es su corona El ejército israelí fue aniquilado El príncipe Jonathan murió ¿Jonathan? ¿Jonathan? ¡Jonathan! Tu belleza, oh Israel, fue muerta en estos lugares ¿Cómo es que cayeron los grandes? Oh hijas de Israel, lloren por Saúl y por mi hermano Jonathan Y ahora los filisteos se dirigen al castillo del rey Mical David, no vayas, esta no es tu guerra ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Se acabó princesa, se acabó Tu padre y hermano, ambos murieron Los soldados israelitas están muertos, se huyeron Mi padre y mi hermano están muertos ¡Fuera de Dios! ¡Que no se escape ninguno! ¡Fuera de Dios! 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 Si mi padre y Jonathan murieron, yo no me queda nada en el mundo. Solo quisiera haber visto a David una vez más. ¿Quién sigue? ¿Alguien más? ¡Es David! ¡Es el que nos va a agobiar! ¡Cobardes! ¿Qué están esperando? ¡Le temen a un solo hombre! ¡No podré con todos! ¿Qué haremos? ¡Israel no será vencido! ¡El Señor está con nosotros! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Disculpa la tarpanza! ¡Acaben con los filisteos! ¡Ahhh! 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 Perseguimos a todos los filisteos y conseguimos que se retiraran! ¡Que viva el nuevo rey de Israel! ¡El rey David! ¡Viva! 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 ¡Viva nuestro rey! ¡Viva! 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 ¡No, no, no! Cuídalos. Dios nos ha encomendado cuidar a este pueblo como un rebaño a su pastor. Debemos guiar los zapastizales verdes mientras el Señor lo ordene. David reinó durante 40 años. Fue el más grande rey que Israel haya conocido. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!